Welty Realty está presente en la ciudad de Miami el día de hoy para traerles la mejor información que tenemos en el mes de agosto para todas las personas que nos van a visitar en el gran salón inmobiliario que se va a dar en Corferias en la ciudad de Bogotá de agosto 10 al 13 y estoy en Miami en el condado de Bay con unas villas fantásticas son de tres habitaciones y de dos baños y medio y los precios comienzan en los 450 mil dólares y hay ayuda para los gastos de cierre. Estas unidades tienen dos puestos de estacionamiento frente a la unidad frente a la villa y están disponibles en un área que ofrecen las mejores escuelas y acceso directo al Tor Pai yo quiero invitarlos al gran salón inmobiliario tenemos información de Miami de las mejores comunidades de Miami familiares para que usted tenga su propiedad aquí en los Estados Unidos y haga realidad el sueño americano si quiere una entrada VIP para vernos durante la expo por favor envíenos su nombre su apellido y su correo electrónico a través de WhatsApp al 321-977-2024 y ahora sí vamos a caminar estas villas vamos a ingresar a esta unidad de tres habitaciones y de dos baños y medio que se encuentra aquí en la ciudad de Miami y que es excelente inversión para aquellas personas que van al gran salón inmobiliario nuestros amigos de Colombia que quieren invertir aquí en los Estados Unidos y específicamente en la ciudad de Miami la puerta de entrada de todos nuestros hermanos latinoamericanos a los Estados Unidos al ingresar a esta villa de tres habitaciones y de dos baños y medio vemos este concepto amplio que incorpora la mesa de comedor como lo están viendo ahí una mesa de comedor que podría ser hasta de seis, ocho puestos porque el área es un área bastante extensa yo espero que en el vídeo se pueda apreciar vamos a girar acá, vamos a hacer este paneo fíjense lo amplio que es el espacio de esta sala una sala que está al entrar a la unidad hay espacio de sobra, son muebles bastante grandes que le dan majestuosidad a esta villa de tres habitaciones y de dos baños y medio que se encuentra aquí en el condado de Bay en Miami seguimos por acá y ahora vemos esta área familiar que es donde está el televisor, siempre el área familiar incorpora el televisor con un sofá para que la familia se reúna y ahí compartan esas memorias tan lindas aquí podemos ver ese espacio que está conexo, como vamos a ver ahorita a través del paneo con esta super cocina ¿y por qué con la cocina? porque la cocina es el corazón de la familia, de las memorias y esta cocina tiene todo lo que su familia necesita para tener esos bellos recuerdos con mamá, con papá, con los hijos, con los tíos, con los abuelos, con los amigos fíjense que es bastante amplia viene con cuarzo blanco viene con el lavaplatos debajo del cuarzo vemos gabinetes blancos por toda la cocina mucho espacio, electrodomésticos como lo que están viendo en acero inoxidable, la campana microondas y la cocina que vienen incluidos con la compra por aquí seguimos viendo la cocina esto es un video de recorrido aquí ven también el refrigerador y todos los electrodomésticos vienen incluidos voy a aprovechar para salir mis amigos del gran salón inmobiliario a nuestra gente de Colombia que nos van a visitar de agosto 10 al 13 en Corferias estamos hoy en Miami con la mejor información con la información que usted necesita para que usted haga su inversión aquí en la Florida, en la ciudad de Miami donde estamos actualmente este es un área con las mejores escuelas estamos caminando estas villas que comienzan en los 450 mil dólares aproximadamente yo quiero que ustedes las vean, que las disfruten estamos en la parte de atrás lo que vendría a ser el Porsche de la casa y es muy amplio si usted está pensando en hacer su primera inversión en los Estados Unidos nada mejor que comprar estas unidades que se encuentran en la ciudad de Miami en el condado de Dade que comienzan en los 450 mil dólares seguimos viendo por acá el área de la cocina quiero mostrarles el medio baño medio baño que tenemos acá para las visitas aquí lo podemos ver cuando vengan sus amigos a la casa que les puede facilitar este baño sin que ellos tengan que utilizar el baño de la familia vamos a subir las escaleras ya estamos en el segundo nivel entramos con todas las ganas a la habitación master es amplia señores cama clean, mesas de noche y sobre espacio yo sé que es un video de recorrido y yo trato en la medida de lo posible que ustedes vean todos los espacios porque los espacios son amplios en estas villas de tres habitaciones y de dos baños y como por aquí acabamos de ver el walk-in closet vamos a verlo vamos a entrar fíjense que también es amplio tienen espacio suficiente para los dueños de la casa para el papá y la mamá nos venimos por aquí y ahora vamos a entrar al baño de la habitación master vemos que tiene cuarzo cuarzo blanco nos abrimos por aquí vemos el toilet vemos el shower salimos de la habitación master pero nos vamos a detener por acá para que vean el baño que comparten las habitaciones de arriba las dos otras habitaciones que vamos a presentar dentro de poquito también con tope de cuarzo ahí vemos el toilet vemos el shower estamos en Miami en el condado de Dates en una comunidad fantástica señores con excelentes escuelas me paro por aquí para que vean el área de laundry que está en el segundo nivel así que usted no tiene necesidad de bajar ni de subir ropa cuando le toque lavar sus piezas de ropa aquí vemos la segunda habitación es cómoda fíjense que tiene esto un escritorio salimos por acá y esta ya sería la última habitación que está decorada como ustedes se dan cuenta como oficina ya que está tan de moda el concepto de oficinas mi gente de Colombia estamos tan pero tan emocionados de estar con ustedes en el gran salón inmobiliario de Corferias que va a estar de agosto 10 al 13 en la ciudad de Bogotá que le queremos llevar la mejor inversión la mejor inversión para que usted coloque para que usted proteja su patrimonio en los Estados Unidos hoy estamos en la ciudad de Miami en el condado de Dade en la puerta de entrada de todos nuestros hermanos latinoamericanos a los Estados Unidos en una comunidad bien familiar que ofrece estas villas que son de 3 habitaciones y de 2 baños y medio y que adicionalmente tienen un garaje externo para 2 vehículos en la parte frontal de la unidad estas unidades están disponibles comienzan en los 450 mil dólares y están en Miami para las personas que quieran estar en la ciudad de Miami esta comunidad está rodeada de las mejores escuelas y de las mejores áreas comerciales si usted quiere más información o si usted quiere entradas VIP para el gran salón inmobiliario que vamos a tener de agosto 10 al 13 en la ciudad de Bogotá envíenos a través de WhatsApp al 321 977 2024 y dígale sí al sueño americano porque usted puede vivir aquí en los Estados Unidos usted puede tener su propiedad así que los esperamos para darles la mejor información y que Dios los bendiga y que Dios los bendiga y que Dios los bendiga y que Dios los bendiga